En este video, veremos dos ejemplos de conversión de decimales repetidos a fracciones. El primer ejemplo es 0.7 repeticiones, el primer paso es formar una ecuación estableciendo el decimal repetitivo igual a x, lo que nos da x igual. 0.7 repitiendo, etiquetemos esta ecuación 1 del paso 1. Paso 2, si es necesario, multiplique ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10, hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Para este ejemplo, esta condición ya se cumple porque solo tenemos el dígito repetido de 7 a la derecha del decimal, así que etiquetemos esta ecuación 2 también desde el paso 2. Paso 3, forma otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10, de modo que un conjunto de dígitos o dígitos repetidos. Ahora están a la izquierda del decimal. Debido a que el 7 se repite, necesitamos tener una nueva ecuación, donde tenemos un 7 a la izquierda del decimal. Para hacer esto, tendríamos que mover el punto decimal un lugar a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 10, lo que significa que tomamos esta ecuación aquí y multiplicamos ambos lados por 10. 10 veces x es 10x. Es igual a 10 veces 0.7 repeticiones es igual a 7.7 repeticiones, esto es del paso 3, etiquetemos esta ecuación 3. Y ahora paso 4, restamos la ecuación del paso 2 de la ecuación del paso 3. Entonces, comenzando con la ecuación 3, tenemos 10x. Es igual a 7.7 repeticiones y ahora restamos la ecuación 2, lo que significa que restamos x de la izquierda, y restamos 0.7 repeticiones de la derecha. Y ahora restando 10x menos x o 10x menos 1x es 9x. Es igual a la derecha, 7.7 repetición menos 0.7 repeticiones es igual a 7, y ahora resolvemos x dividiendo ambos lados entre 9. Simplificando, 9 dividido entre 9 es igual a 1, una vez x es x, tenemos x es igual a 7 noveno, que no simplifica y dado que x es igual al decimal que se repite, Ahora sabemos que 0.7 repeticiones es igual a la fracción de 7 noveno. Para el siguiente ejemplo, comenzamos configurando x. Igual a 0.81 repitiendo, esto es del paso 1, etiquetemos esta ecuación 1. Paso 2, si es necesario, nuevamente multiplicamos ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10, hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal y para este ejemplo, solo las 8 y unas repeticiones están a la derecha del decimal y, por lo tanto, la condición del paso 2 ya se cumple con esta ecuación, así que también etiquetemos esta ecuación 2, este no siempre será el caso, lo cual veremos en futuros ejemplos. Paso 3, ahora formamos otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10, de modo que un conjunto de dígitos o dígitos que se repiten están ahora a la izquierda del decimal. Debido a que el 8 y el 1 se repiten, ahora necesitamos otra ecuación, donde tenemos un 8 y 1 a la izquierda del decimal. Para hacer esto, observe cómo tendríamos que mover el decimal dos lugares a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 100, así que ahora tomamos esta ecuación y multiplicamos ambos lados por 100, entonces para la ecuación 3, tenemos 100 veces x, que es 100x. Es igual a 100 veces 0,81 repeticiones es igual a 81,81 repeticiones. Paso 4, restamos la ecuación 2 de la ecuación 3. Así que comenzando con la ecuación 3, tenemos 100x igual a 81,81 repitiendo y ahora restamos la ecuación 2. Entonces restamos x de la izquierda, y restamos 0,81 repitiendo de la derecha y ahora restando, 100x menos x es 99x, es igual a la derecha, 81.81 repitiendo menos 0.81 repitiendo es igual a 81, y ahora resolvemos x dividiendo ambos lados entre 99. Ahora simplificamos, tenemos x es igual a 81,99, pero esto simplifica, 81 y 99 tienen un factor común de 9, entonces dividimos el numerador y el denominador entre 9, 81 dividido entre 9 es 9. 99 dividido entre 9 es 11, así que ahora sabemos que x es igual a 9 11, lo que significa que 0.81 repeticiones es igual a 9 11. Ahora, para estos dos ejemplos, es posible que haya notado un patrón, cuando teníamos 0.7 repeticiones, la fracción era 1 7 sobre 1 9, cuando teníamos 0.81 repeticiones, teníamos 81 sobre 2 9, y luego simplificamos, pero este patrón solo es cierto, cuando todos los dígitos a la derecha del decimal se repiten, si tenemos un dígito a la derecha del decimal, que no se repite, este patrón no se mantendrá, que veremos en los siguientes ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.